Ante un juez con función del control de garantías, la Fiscalía le imputó cargos al exalcalde de Mogotes, Heriberto Amado Gómez, por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación. La investigación se relaciona con lo ocurrido en febrero de 2011, cuando Amado Gómez, entonces mandatario local, celebró un contrato con la empresa Cointegral Limitada, por un monto de 104 millones de pesos, el cual tenía como objetivo la reforestación de 30 hectáreas de la microcuenca tamboreña del municipio de Mogotes. Sin embargo, se logró determinar que el contrato no se ejecutó en su totalidad. El ente acusador se abstuvo de solicitar la imposición de medida de aseguramiento para el exfuncionario. En otra información, un juez con función del control de garantías por solicitud de la Fiscalía dictó de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un sujeto de 41 años de edad por su presunta responsabilidad en los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los hechos denunciados por la abuela de la menor víctima de 8 años de edad venían ocurriendo desde principios de este año en zona rural de Mogotes. La mujer se percató que la niña tenía dinero, entonces al preguntarle que de dónde lo había sacado, la víctima dijo que el hoy asegurado le daba plata a cambio de dejarse someter a diferentes vejámenes sexuales. La niña fue llevada a un centro hospitalario en donde constataron que había sido abusada sexualmente. El hombre, de 41 años de edad, no se allanó a cargos. Recordemos que esto es información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.